Mano arriba, mano arriba, la teorática es universidad, universidades Ellos se le damos en 3, 2, 1, tiempo En la universidad hablamos del UTEC, pero en esta batalla es UPC Pero yo te voy a decir solo el porqué, porque te gané UPC, batalla de sex De sex, de sex, que extraño, alucinaste, estabas cachando Pero no era que te metieron la cabeza en el water del baño Sabe el rebaño y en el rebaño crees la vicuña Y te juras inteligente con tus alas con César Acuña Acuña, no seas pendejo, Acuña no representa todo lo que hizo César Vallejo Porque él sí es mi espejo, poemas con tantos temas para llegar lejos Yo lo estudio, por eso me preocupo, y darme cuenta que la universidad de la vida es la que te da mejores frutos Pero igual estudio, porque no quiero ser bruto, y darme cuenta lo que discuto En la universidad eso no se vale por un cupo, la universidad de la vida es lo que más disfruto Esta universidad te está dando cupos Yo en la universidad de Lima ejecuto, porque ahí sí me ocupo, ahí sí me oduco Ahí sí te duco, yo te duco, yo paro con Newton fumando sus frutos No discuto, tú eres San Marcos, ja, te rupo Yo sé lo que tengo, ya, pero ya, en el detalle que pasa, la mejor universidad es una y se llama La Plaza Claro, no le den a San Marcos sin comentarios, porque aquí vieron la misión para este de varios Hables de misión dentro de los misionarios, te hablas de San Marcos, te hablo de movimiento terrorista revolucionario Misionario de MRTA, ya, hermano, ya no me ganas, porque ni tú me sueltas, ni yo te reclama Ya, para que digas, me cago en ti y en tu dama, hoy vengo para exportar todas tus salas peruanas Ok, se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Pasablazo!